Hablamos de la reforma tributaria porque sigue el debate. ¿Qué queda más costoso? ¿Cuáles serán los nuevos impuestos? Es lo que se está preguntando la gente. Pues hoy el ministro de Hacienda explicó que los impuestos a las bebidas azucaradas y ultraprocesados no son tributos de recaudo, sino que buscan mejorar la salud de la gente. Revisamos la lista de lo que estaría incluido. El gobierno insiste en que el objetivo es mejorar los hábitos alimentarios de los colombianos. Por eso plantea una tarifa de 10% a los productores y empresas de bebidas azucaradas como bebidas a base de fruta, zumos, néctares de fruta, mezclas en polvo, energizantes, bebidas saborizadas, gaseosas, refrescos y bebidas a base de malta. La categoría de alimentos ultraprocesados incluye los embutidos de carne, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, snacks, galletas dulces, barquillos y obleas, ponqués y tortas, bizcochos y pasteles de dulce, merengues, cacao en polvo, confites de chocolate, productos de confitería, helados, arequipe, manjar blanco o dulce de leche, salsas y sopas y cereales. Sin embargo, la mortadela, la butifarra y el salchichón serían excluidos de esa norma. O sea, quienes propongan que no hagamos algunas cosas, que por favor nos propongan que hacer para aumentar los ingresos, porque si no podemos bajar de los 25 billones. Por este concepto, el gobierno espera recaudar 2 billones de pesos.